Música Estamos en un municipio pequeñito con pocos recursos, aún así creo que tuvimos la capacidad y supimos reinventarnos. Con la nueva llegada de población, que es casi lo que nos diferencia, el haber crecido un 10% en la última década, el escenario es bastante diferente. Estamos ahora creando modelos de participación, generando nuevos espacios para emprender y espacios culturales donde todo el mundo tenga un hueco y sienta cómo crece Cabranes desde su participación y con su aportación, porque si no lo hacemos entre todos no podemos construir un Cabranes y esa es la clave. Tuvimos bastantes incidencias en materia sanitaria que están resueltas, en materia educativa, que es un lujo el tener casi medio centenar de alumnado en las escuelas y en esa línea, en ese sentido, vamos a seguir demandando espacios educativos, espacios culturales y seguiremos apostando por Cabranes y por esa nueva convivencia. En Cabranes tenemos la gran suerte de ser un municipio que en la última década tuvo un crecimiento importante, crecimos más de un 10% en los últimos 10 años y el reto ahora es intentar que ese crecimiento sea sostenible, plantear esa nueva convivencia y tuvimos la oportunidad de tener algunas pequeñas infraestructuras como puntos de recarga, nuevos parques infantiles, generar nuevos espacios culturales, un nuevo gimnasio, el acondicionamiento del polideportivo, en definitiva, esas inversiones necesarias que tienen que ir primero, que el nuevo repoblamiento para que sea sostenible, que el Cabranes, quien quiera ser Cabranes, se encuentre con un entorno bonito y que además tenga todos los servicios, todos los servicios como tienen a su alcance el centro de salud, el consultorio, tienen los servicios, las tiendas, el polideportivo, el centro de mayores, el vivero de empresas, la farmacia, la caja rural, todo esto en un sitio pequeño, atractivo y que al final tienes de todo y te encanta vivir aquí. Ese es el reto y lo que queremos mantener y hacer que crezca de manera sostenible. Son muchas las medidas que vamos a seguir implementando en Cabranes, en la medida que lo veníamos haciendo hasta ahora. Tenemos ahora un equipo consolidado, solvente, con experiencia, con mucha heterogeneidad y que creemos que tiene una capacidad perfectamente demostrada y que queremos seguir evolucionando sobre ese modelo que estamos creando en Cabranes. El reto es seguir escuchando, seguir creando, seguir participando y hacer el Cabranes que queremos entre todos los cabraneses y cabranesas. El primer problema que afrontamos en Cabranes es el médico, que necesitamos tener médico permanente en Cabranes las 24 horas. Otro de los problemas es la educación, que bueno, tanto los colegios de Torazo como de Santolalla necesitan de mejoras y creemos que es bueno para los alumnos, para los docentes y para los medios y la instalación. Y otro de los problemas es que, bueno, tenemos bastante entrada de nuevos habitantes a Cabranes y con muy buenos proyectos en los que los hay que apoyar. Llegar a un acuerdo con Sanidad para solucionar el problema. La segunda es buscar subvenciones para intentar ayudar a los colegios y poder mejorar todas las instalaciones. Y la tercera, pues nada, apoyar en todo lo que se pueda a todos los nuevos emprendedores y los que ya están. Saber cómo están las cuentas, saber lo que nos encontramos y de ahí poder empezar a trabajar, porque lo que no tengo previsto es prometer algo que no puedo cumplir. Ante todo el reto demográfico, mejorar las comunicaciones entre las vías de alta capacidad de Sariego y Villaviciosa y atraer pequeñas o medianas empresas de transformación, aunque sea agroalimentaria, maderera, etcétera, que puedan atraer y fijar población en el consejo, así como en los servicios. Fijar un plan maestro con las demás organizaciones políticas que nos permita hacer fuerza, un frente común y conseguir los objetivos para el bienestar de Cabranes. Izquierda Unida viene a sumar todo lo que sean apoyos para Cabranes mejor.